Robinson Cano es cambiado a los bravos de Atlanta. Hola, hola, bienvenidos al canal, un gusto saludarles, qué bueno que estén con nosotros. Yo soy Norby Guerra y les doy la cordial bienvenida y los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis. De esta manera nos demuestran el apoyo a nuestros contenidos y nos permiten seguir creciendo aquí en YouTube. Dicho esto, vamos a comenzar. La carrera de Robinson Cano ha sufrido bastantes reveses en los últimos años, más recientemente por su suspensión por uso de sustancias prohibidas, la cual fue la segunda ocasión y le acarrió una penalización de 162 juegos, perdiéndose toda la temporada 2021. Ahora, en 2022, ha sido cambiado por los Mets de Nueva York a los padres de San Diego, para posteriormente ser liberado y vuelto a firmar en un contrato de ligas menores con el equipo de la frontera, el cual ahora, nueva vez, también lo ha cambiado. De acuerdo con informaciones, los padres han enviado a Robinson Cano a los bravos de Atlanta, a cambio de consideraciones monetarias. En una transacción que todavía lo ubica en ligas menores y no se le ha agregado aún al roster de 40 de los reinantes campeones de la Serie Mundial. Luego de un inicio muy mediocre tanto en grandes ligas como en su paso por la sucursal AAA de los padres, Cano comenzó a agarrar forma, pegando tres cuadrangulares en su última semana en los Chihuahuas del Paso. Acabando, acabando con números bastante respetables en el equipo, con una línea ofensiva de 333, 375 y 479, con 20 remolcadas en 21 encuentros. Según John Heyman de MLB Network, los bravos subirían pronto a Robinson Cano a su equipo de grandes ligas, ya que necesitan un bate zurdo en su line-up. Con el dominicano de 39 años siendo la respuesta, con los Mets absorbiendo prácticamente los 24 millones de dólares de su contrato, los bravos solamente pagarán el mínimo de medio millón de dólares al dominicano. Hace pocos días, Cano había manifestado su interés por regresar a las grandes ligas. Tras su reciente éxito en las menores, el quisquellano no quita el dedo del renglón y no duda que en algún momento podrá regresar. La idea es volver, quiero regresar a MLB, dijo el infielder de 39 años en una entrevista. De acuerdo con sus declaraciones, Cano está dispuesto a comenzar desde cero para volver a ser parte de un roster de ligas mayores, tal y como cuando empezó en sus inicios del béisbol profesional cuando apenas arribó a los Estados Unidos. No tengo ningún problema en volver al principio, como hice cuando tenía 20 años de edad y comencé mi carrera profesional, si es necesario para volver a grandes ligas, argumentó el veterano oriundo de San Pedro de Macorís, ganador de dos premios guantes de oro y un anillo de serie mundial en 2009, cuando era parte de la organización de los Yankees de Nueva York. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal, si aún no lo has hecho el momento es ahora. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like, tu comentario y compartir este video siempre que te haya gustado el contenido. Gracias y bye bye.